Distante del discurso conciliador de Iván Duque, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, lanzó fuertes críticas al gobierno saliente de Juan Manuel Santos y elogió al exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Líderes de la oposición aseguraron que no se sentían representados con estas declaraciones y se levantaron de la ceremonia. Durante la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la República, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, dio un contundente discurso. Fuertes críticas a la gestión del ahora expresidente Juan Manuel Santos hicieron parte de su discurso. Pero al Congreso de la República, como poder independiente y autónomo, le corresponde el control político. Y mientras usted, presidente Duque, desde el gobierno dobla la página de un sombrío legado que recibe, el Congreso no puede permitir que se borren las páginas de un periodo presidencial marcado por el derroche y la corrupción. Sus palabras contra el gobierno saliente fueron blanco de todo tipo de comentarios en las redes sociales por parte de analistas y de líderes políticos. Macías también manifestó que acompañará a Duque a tramitar las leyes que sean necesarias en el legislativo. Tenga usted la seguridad, presidente Duque, que contará con el compromiso del Congreso de la República para tramitar las grandes reformas que usted presentará, porque el país las necesita, las está esperando y reclamando. Una de las partes más aplaudidas del discurso del presidente del Congreso fue cuando rindió un homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien asistió al evento en calidad de senador de la República.